En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, ¿te has enterado de la historia de la que cubre? Ese día, unos rostros humillados, preocupados, cansados, arderán en un fuego abrasador. Se les dará de beber de un agua hirviente. No tendrá más alimento que de Dari, que no engorda ni sacia. Otros rostros ese día estarán alegres, satisfechos de su esfuerzo, en un jardín elevado. En el que no se graba ni loquio. Habrá allí una fuente caudalosa. Lechos elevados. Copas preparadas. Y cojines alineados. Y alfombras extendidas. ¿Es que no consideran cómo han sido creados los camélidos? ¿Cómo ha alzado el cielo? ¿Cómo erigidas las montañas? ¿Cómo es tendida la tierra? Amonesta, pues. Tú eres solo un monitor. No tienes autoridad sobre ellos. Sin embargo, ¿a quien se desvíe y no crea? Alá le infligirá el castigo mayor. Volverán todos a nosotros. Luego nos tocará a nosotros pedirle cuentas. Begirls. Simplemente. Deja ayunción. ¡Vamos!